largaron la tercera carrera trata de hacer la lantera el 6 3 cuarto cuerpo la sigue por fuera el 7 adentro corre un vetan en el medio el 3 lady star a dos cuerpos y medio con el 5 soñador ft a tres cuartos cuerpo adentro del 4 regal blue al pescuerzo por frente lady bag en los últimos 800 metros el 6 por parte un cuerpo y cuarto la sigue el 3 lady star a dos cuerpos con el 7 a la cabeza adentro viene corriendo del número 1 ulvetana a tres cuerpos por fuera del número 8 lady bag en los últimos 500 metros el 6 pulpa con un cuerpo y medio la sigue el 3 lady star a tres cuerpos el 1 ulvetana las de la tercera ya están en la recta final el 6 pulpa tres cuerpos y medio la sigue el 3 lady star por dentro un olvetana los últimos 180 metros el 6 pulpa varios cuerpos de ventaja los últimos 70 metros la defensora del estudio gigante de aceros el 6 pulpa varios cuerpos ganó la tercera y cruzaron el disco de aceros el 18 plantas y cruzaron el 4 Gracias.